El tema que planteamos para la reflexión tiene que ver con una situación que está ocurriendo al interior de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Hay un grupo de estudiantes denominado la Unión Estudiantil, valga la redundancia, que ha hecho algunas denuncias respecto de situaciones complicadas al interior de esta institución que es la Universidad Autónoma. Primero se habla de casos de acoso hacia algunas compañeras que han sido denunciados y que no han dado una respuesta oportuna o no ha sido una respuesta eficaz de parte de las autoridades hacia esto en particular. Otra cuestión tiene que ver con los sueldos de los funcionarios, en este caso desde el rector, directores, becanos, jefes de departamento, parece que no están muy de acuerdo con lo que están ganando y otras cuestiones que han puesto los reflectores hacia esta institución justamente porque las denuncias se hacen constantes, de hecho están pidiendo la salida de quienes integran la directiva de la Federación de Estudiantes de nuestra Máxima Casa de Estudios. En perspectiva, este es el tema que estamos planteando para esta mañana. La Unión Estudiantil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes exige que disminuyan las colegiaturas en un 20%. Presentaron un pliego petitorio de 13 puntos, donde demandan que el salario de la burocracia disminuya en un 10% y donde miembros de la FEWA sean destituidos. Hemos analizado las problemáticas que históricamente han convertido a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en esta casa de estudios que excluye a quien no puede pagar y que actúa como una empresa, tratando al alumno como cliente e insumo, vendiendo educación y produciendo mano de obra calificada. Estudiantes demandan que las mismas autoridades no atienden las denuncias de las compañeras que han sufrido de acoso y violencia por parte de sus profesores. También solicitan que se retiren los binomios caninos, ya que según ellos, atenta contra la libertad y la paz que debería imperar en esta casa de estudios. Nuestros ideales nunca se verán a la orden de los intereses de las instituciones, tanto internas como externas. La asamblea es un modo de actuar. Nos organizamos de manera horizontal y desde abajo. No necesitamos que de arriba vengan a decirnos qué hacer y cómo hacerlo. No pediremos permiso para transformar nuestra universidad. Rector, escucha, la UBA está en la lucha. Educación gratuita y para todos. Con edición de Oscar Ruebaro, reportó Juan Miguel Villalobos de Luna. Bueno, así está la cuestión. Estas fueron las denuncias que presentaron estos jóvenes estudiantes de diversas carreras y bueno, solicitan obviamente que haya una respuesta oportuna por parte de las autoridades y no como se ha dado con estos casos de acoso que ellos mismos denunciaban, que no han sido atendidos de manera oportuna y no ha habido sanciones, que es lo peor, no ha habido sanciones sobre estas denuncias que se han presentado. Y bueno, pues la opinión, la mejor opinión seguramente la tiene usted. Llámenos, participe con nosotros. Muy distinto el discurso que ha dado el rector Francisco Javier Abelar González, por ejemplo, respecto de las becas que se están otorgando a los estudiantes. Ha crecido y eso nos consta de forma considerable el programa de apoyos, ya sea a través de becas o también el crédito educativo. La unión estudiantil de la universidad. Finalmente, el mismo autoridad, la máxima autoridad de esta institución, ha dado cuenta que el tema económico no debería de ser un factor para que los jóvenes pues tengan que dejar sus estudios. Entonces, ha priorizado justamente este apartado y pues sabemos que él ha estado de cerca, por ejemplo, con la Defensoría de los Derechos Universitarios, que es una de las instancias a la que los alumnos pueden ocurrir cuando sientan agraviados estos derechos. Entonces, pues ahí está dividida la opinión. Por una parte, los resultados que da a conocer el rector, por la otra, pues esta información que dan a conocer estos estudiantes. Entonces, participe con nosotros, si usted conoce a Ciencia Cierta, cómo se ha venido dando esta problemática al interior de la Casa de Estudios, háganoslo saber, si es alumno de esta institución y está pasando por una situación. Queremos conocer estos casos en específico para que la gente pues sepa a Ciencia Cierta qué es lo que está sucediendo en esta institución. Y por supuesto, cualquier opinión es importante. Así que háganosla llegar a través de la línea de WhatsApp 4497-693416 o en Facebook, búsquenos.